Diga hola. Hola, ¿sabes? Ya se viene la navidad tuya. Déjala ahí donde juega. Con la gorra y con la gorra. Con la gorra, con la gorra. Mi hijo le dijo que no va. Oye, la gorra siempre le quiere tomar rostro. Si no quiere salir, le digo que para que sea recuerdo de todo el chiquillo. Sí, 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 sí. A ver, esas bailarinas. Tú no bailes. La que mejor baila, va a comer pasta primero. Jala, órale. Mira, mira que baila. Sí, sí, sí. La cantita es nomás. Diles cómo se baila Dayana. Que la se le llevaba Ana. Ella ya anda tan conseca con su vestido bien sexy. Mira cómo se baila Dayana. Ay, ya. Ay, pero ella está cantando. No, ella no es pobre. Pues aquí arriba. Si te vienes paso más allá arriba. Si te vienes paso más allá arriba. Dígale a mí, mamá. No, que te pasen. Sí, pásate. Ya sabes dónde estás. Ay, ya, ya. Ay, ya. Ay, ya, ya. Mira, mira, mira. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. A mí, a mí. A ver, di hola. Hola. Dile algo a Abby, a ver. Dile algo a Abby. Hola Abby, eres preciosa. Ok, ya, ya. Dile algo a Abby. Dile algo a Abby. Oye, allá fue su cumpleaños. Díganme algo a Abby. Dile algo a Abby. Dile algo a Abby. Dile a Luda, no quiere decirle nada. No. 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 No me haHAZ AQI. Le quiero dar una silla. No. No, no. No. No te puedo levantar. Mi amor a ti me ha pasado. . Chaki. Chaki, chaki. Chaki, chaki. Ay, quema porra pues pa mi. Chaki, chaki, chaki. Chaki le suyo chaki ching. De nada. No, pero le gusta. Hey. Ya no va a ser mi piñata. El hoja. Sí. Si. No, no, no. No. No, no, no. Se va a mes. No la hago mesna. No. Eh, la de... Comido limón. Hay que modelar a papi también mesna. No, sí. No, sí. También mira. Y bailando. Ay, ya. ¡Ven la bolsa! Ven tu bolsa. y no está muy frío todavía se pedía que fuera más tarde y no hay ya porque ya que no más que más de las cosas y luego no va a querer meterse y no está la bucha y allá miren y aquí está la niña y aquí está el talón de la ciudad y no se puede dejar el bastón está muy triste mira mami, el bebé se va a ser por ahí o si no hay adentro, venga a Mirna mija ¿Van de ahí? ve adentro tú y Anitta ¿Dónde está? ¿Qué? ¿La bucha? ya no hay, ahorita te traigo unas ¿Van de ahí? ¿Qué es? No. ¿Qué tiene? Rirala, irala. Rirala. Rirala, irala. Vamos a llenar un medio de paja, hija. ¡Uy, qué es! ¡Mamá! 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 ¿Qué tenés? Se cayó otra vez. Otra vez hay. Hola, Belén. Hola. Bien, bien. Dios no sabe ser chiquita tan chiquita. Sí, mamá. y ya tengo muchos domingos hay nuestra escalera se ve muy tembleca primero para grabar ah ya se ve el teléfono que raro y como usamos la batería ah ah a ver dale 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 no pierdas el no porque si lo pierdes ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? A ver, ¿ya otra vez empezamos a cantar? Dale, 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 no pierdas el tío, porque si lo pierdes, pierdes el tío. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¿Quién sigue? A ver, el twitty, venga, mi hijo. Dure, duro y tendido, ¿eh? Denle con toda la mano y con todo el pie. Vamos, brinca, brinca. Dale, dale. Oye, me va a usar los pasos. Vamos, mi hijo. Duro, mi hijo. Una, ya le diste dos, ya le diste tres, otra vez. Pégale. Pégale duro, mi hijo. Eso. Ay, caramba. Pero ve, qué emoción le da ir a verlo. Pégale. 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 no se está listo cuando le va a formarse ya ya está preparado dale yuli dale 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 no pierdas el tino porque si lo pierdes pierdes el camino ya le diste una y una ya le diste tres y cinco dale mija dale mija dale mija dale mija dale mija 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 guilty mija mija Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡No, no, no, no! ¡Acá! ¡Formados, formados! ¡No, no, baby! ¡No! ¡Ni también contigo! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el hilo! ¡No pierdas el camino! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ya acabó! No, porque cinco rodantes se ponen bien fácil. ¡Ya, déjenme, dos y otro! ¡Dale, dale, dale! ¡No lo sueltes, ve! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste! ¡Ya le diste uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste uno! ¡Ya le diste! ¡Ya le diste! ¡Viega, dale! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Uuu! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No pierdas el camino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Ya le diste! ¡Ya le diste!